señores buenos días oh my god nada qué le puedo decir miren este pelo como me amaneció parezca un árbol estoy cansada oh my god pero tenemos un segundo good afternoon my people good morning tengo que saludar como sea de día de noche desde tarde porque muchísimas gracias a todas las personas que me están mirando de todos los países del mundo muchas gracias antes de empezar con mis cositas déjame porque esto tengo que hacerlo todos los días déjame bendecirlos los bendigo a todos a todos a todos a todos en el nombre que va sobre todo nombre los bendigo a todos en el nombre poderoso de dios en el nombre poderoso de jesús en el nombre poderoso de jehová muchas gracias muchachos muchas gracias a todas las personas que me escriben estoy muy agradecida uno de estos días voy a mencionar los nombres de las personas que me han escrito en privado muchos felicitándome por por que dicen que soy una guerrera y otro porque me dan las gracias por lo que cocino y así por los consejitos para la piel y todas las cosas muchísimas gracias estoy muy cansada hoy sí amanecer cansada pero le doy gracias a dios porque estoy viva estoy viva y eso es lo que importa el cansancio ahorita cuando ellos empiecen el traqueteo como decimos los cubanos el cansancio se va pero les voy a traer este mensajito anoche terminé de trabajar a la una de la mañana a la una de la mañana yo trabajo en el aeropuerto en la tienda de duty free llevando los paquetes a los aviones a los clientes pero cuando me tocan los vuelos de cuba eso es algo que es a veces criminal las personas que estaban para el vuelo a las siete de la mañana se fueron a las siete de la noche y las personas que llegaron como a las tres de la tarde se fueron bueno yo salí del gay a las llegué a la tienda a las 12 y 50 de la noche so casi a la una de la mañana no sé a qué hora esas personas se fueron porque después que se completa el boarding que salen bueno y después vienen pilas situaciones yo no sé este mensaje para los charter que le venden pasajes a la gente de cuba quiero decirle esto bien clarito y no me importa fíjense no me importa si yo pierdo mi trabajo porque gracias a dios soy una profesional soy una mujer con toda la ley y puedo trabajar donde yo me lo proponga ustedes son unos abusadores ustedes son unos abusadores ustedes están abusando de los cubanos que están viajando a cuba yo no apoyo al gobierno cubano pero tampoco apoyo el descaro está bien que muchos dicen ellos se van a cuba a llevar el dinero a los castros eso no es problema de ustedes ese es su dinero ese es su familia porque cuando usted tiene familia y yo siendo cubana como soy yo amo y adoro a mi familia y yo cada vez que puedo ir a cuba a ver a mis nueve hermanos yo me voy me entiende porque todavía no hay una ley que me lo prohíba y yo voy a cuba a ver a mis hermanos y dejarles las cosas a mis hermanos pero bueno yo no estoy hablando por mí yo estoy hablando por todos esos cubanos que se quedan ahí botados todos los días en ese aeropuerto o de vez en cuando con esos charter lo siento mucho por las amigas mías que venden vuelo para cuba por charter me da pena con ustedes porque las quiero un mundo pero tengo que decir estas cosas porque esto es algo denigrante en la persona pagan su pasaje y después ese avión sale a la hora que quieren lo cambian de gay seis y siete veces o cuatro o cinco veces ellos están pagando por el servicio me entiende ellos pagaron su pasaje ustedes tienen que darle un buen servicio a esa persona porque eso no pasa con los vuelos de europa eso no pasa con ningún otro vuelo eso nada más pasa con los vuelos de cuba y si pasa con los vuelos de europa enseguida le están dando información a los a los clientes lo están acomodando y le están dando una respuesta con los vuelos de cuba es la persona con los niños chiquitos cargando con los paquetes de aquí para allá de allá para acá déjense de descaro y hagan su trabajo que ustedes le están cogiendo el dinero esa gente y bien caro que le cobran las libras y le cobran por las cosas no me importa ni me interesa se llaman a la tienda de uri free se mora y male sky está venimos diciendo que nosotros los charter somos uno descarado mira y yo hago verdad cuando los vuelos de cuba se retrasan pero no estoy feliz con eso porque son muchas personas que están ahí tirados con niños chiquitos en el piso muchos van a cuba ver a sus familiares que están enfermos y andan sin dinero anoche yo no me importa si me botan de mi tienda yo tuve que coger mi cafetera y le pedí permiso a mi manager y le dije le voy a llevar café un poquito de café a todas esas personas que andan por ahí porque a ese cubano le gusta mucho el café le voy a llevar un poquito de café y mi manager me dijo yo te autorizo me entiende y cuando esa persona me pasaron por al lado en el avión me decían lo mejor que nosotros nos encontramos aquí fuiste tú por ese café que nos diste y esa atención que no que no que no brindaste cuando fueron a la tienda este por lo menos pudieron probar allí su bebida gratis compraron se pudieron echar su perfume compraron y le dimos un buen servicio usted tiene que darle un buen servicio a las personas cuando usted tiene un trabajo usted compró esa compañía con un objetivo usted compró esa compañía para darle un buen servicio a los clientes que viajan con ustedes ahora bien cubanos la culpa de eso también la tienen ustedes porque están mirando que hasta en la televisión salieron esa gente en diciembre todo el descaro que tenían con los con esos charter y siguen viajando y siguen llevando paquetes y cobrándole las libras pero bueno yo soy así y yo tengo que decir lo que yo siento lo otro que le voy a decir vamos a los innovadores a los innovadores que hacen carro por favor mira te voy a dar una idea en la llave del carro de cuando las personas compran carro pónganle algo en la llave para cuando la gente tengan niños que esa llave el tengo un pito que vaya conectado al carcí del niño para cuando la madre salga de ese carro se dé cuenta que va un niño dentro del carro y así vamos a evitar la muerte de tantos niños ahora aquí en la florida antiguo murió un niñito metido en un carro desde las 8 de la mañana como hasta las 4 de la tarde y eso es algo muy duro lamento que tengo que estar haciendo este vídeo manejando yo no tengo tiempo yo tengo dos trabajos imagínense llegar a mi casa a la casa a las 2 de la mañana conectarme con una amiga mi hermana de Cuba que me llamó y yo tenía que aprovechar eso porque eso no se da todos los días y ya estoy de pie ya voy camino mi primer trabajo y ya ahorita guerrera para atrás para mi segundo trabajo cuando se acabe la temporada de taxes vuelvo de nuevo para otro trabajo me voy a buscar otro trabajo así que que el que tenga casa para limpiar por ahí llámeme cuidar un perro un niño lo que sea me llaman muchísimas gracias a todos voy a seguir haciendo mi vídeo duela la que le duele guste a quien le guste tu maletín hay una cosita ahí en imo dile a los muchachos que son jóvenes que son los que lo que más saben de tecnología oye como yo aprieto un botón para desaparecer esa negra que no me salga mínimo y le hacen así y lo aprietan y ya se te quitó el dolor porque voy a y deja que llegue el domingo que voy a bailar hasta que se seque ese malecón tengo que sacarle provecho a esto tengo que buscar la manera de ver cómo yo gano dinero para ayudar a mi familia y para ayudar a mucha gente ahora voy a ayudar a una gente ahora voy a ayudar a un necesitado yo con lo poco que yo gano a mí me gusta ayudar a la gente no me importa ya yo le pude mandar un dinerito a mis hermanos a mi sobrino aleguri que está cantando por acá por cuba ahora voy a ayudar a una gente aquí en miami porque me nace porque el dador alegre es el que dio ayuda entonces usted no se canse de hacer el bien una no viva de qué dirán de la gente porque la gente siempre va a hablar dos no se cohiba a hacer sus cosas no guarde cosas póngase todo échese todo el perfume que tenga pónganse todos los bloomers que tengan guardado pónganse todas las cosas no guarden cosas que usted nunca sale que la voluntad de dios siempre me los alcance a todos que tengan todo un excelente día